Julio Boca, quien fuera catalogado el mejor bailarín, es ahora director escénico de su propio espectáculo de danza. Y María Fernanda Navia lo entrevistó para el Top de los Otros Famosos. Hola María Fernanda. Hola Silvia, muy buenas noches. Hoy la saludo también con mucha variedad y contenido en este Top de los Otros Famosos de Noticias Uno. Y comienzo hablando de Joropo Llanero, porque en Villavicencio se lleva a cabo el torneo internacional de esta disciplina. La decima segunda versión del ya tradicional Joropódromo alcanzó una cifra récord de 2.850 parejas bailando joropo. No tenemos que quedarnos tanto en la casa ni encerrados mirando televisión. Las academias de baile de todo el departamento del Meta preparan a sus bailadores durante todo el año para lograr el premio a la mejor escuela. Es un orgullo representar a Granada con este hermoso y gracias a la academia me ha permitido bailar acá con mis compañeros, gracias. Las parejas de baile que comienzan desde los 6 años y hasta mayores de los 70 son admiradas por miles de visitantes. El Joropódromo es la fiesta cultural más importante de baile de los llanos colombo-venezolanos, que hacen parte de las festividades del cumpleaños del departamento del Meta. Con la presencia de más de 400 bandas y la presentación estelar de Charly García, arrancó Rock al Parque. Rock al Parque llegó a su mayoría de edad presentando la fuerza de la diversidad. Se presentaron 420 grupos, no solamente llegaron tendencias rockeras, punkeras, metaleras, sino también rock fusión. Las bandas de metal, rock y hardcore apoyan y abren campo a nuevos géneros folclóricos y tribus urbanas. Hay un espacio para todos, desde que se mantenga la tradición del rock, pues es algo que todos debemos respetar, porque este festival es de todos y para todos. Así disfrutaron el primer día los asistentes del festival gratuito de rock más importante en Latinoamérica, que año tras año ha sido el crecimiento de la escena musical independiente en Bogotá. Eres única, pero no la única. Una frase que de no ser cierta resulta hasta graciosa, pero que de serlo termina siendo un infierno para los tres que la viven. Esa es la trama de la nueva obra del teatro Astor Plaza. El eterno problema de la infidelidad es retratado por Gustavo Ángel, Carolina Sabino y Linda Carreño. ¿Ustedes nunca van a saber qué llevaron a ver el vientre? ¡Nueve meses! ¿Tiene examen de próstata qué? Lina es una mujer bien fuerte. Está demostrado científicamente que aburrido un sexo con la esposa produce colesterol. Se le destruye la vida por el simple hecho de no ponerse los pantalones. Ahora Jimmy Escobar incursiona en la dirección. Es otra forma de ver las cosas, otra posición, otra perspectiva. Es delicioso. Y entre risas lleva su mensaje. A veces hay una mínima cosita que nos puede transformar todo el sentido, tanto de una acción como de la palabra. ¡Té, Paraguay, eres una sala de emergencias! ¿Eh? ¡Avienta las 24 horas! Eres única, pero no la única, estará en temporada de jueves a sábado hasta el 28 de julio en el Teatro Astor Plaza. Flor Raida es el artista revelación del año. Ocupa los primeros lugares de las listas y lo tenemos aquí en el top de los otros famosos. El cantante y rapero norteamericano Flor Raida está en los principales listados de música en el mundo, con sus éxitos Good Feeling y Wild Ones. Good Feeling supera los 96 millones de reproducciones en YouTube. Por su parte, Wild Ones va por más de 79 millones de views. Flor Raida se ha convertido en un ícono de la música. Ha trabajado junto a reconocidos artistas como David Guetta, Timbaland, Lil Wayne, Nelly Furtado y Lady Gaga. Y veamos ahora lo que fue tendencia esta semana en el mundo del Twitter. El Día Internacional del Orgullo Gay, celebrado este 28 de junio en el mundo, es tendencia en Twitter. Y en Colombia, la convocatoria a la movilización de mañana y las denuncias por matoneo de parte de la comunidad LGBTI son trinos constantes. En ellos se exigen su derecho a la educación y a no ser acosados por su orientación sexual e identidad de género. Dos celebridades comparten con los tuiteros la felicidad por su maternidad. La primera, la cantante británica Adele, quien anunció a través de su Twitter que está embarazada de su primer bebé. Y que ella y su novio Simon están muy entusiasmados con la noticia. Por otra parte, aunque no hay un comunicado oficial de Megan Fox o su esposo, el también actor Brian Austin Green, que confirma el embarazo de la estrella de Transformers, sus twitters y las imágenes de la semana hablan por sí solas. Los trinos de sus fans publican varias imágenes donde se ve la pareja disfrutando de unas vacaciones en Hawái. El mismo lugar donde se casaron en 2010. Cantantes y medios de comunicación en sus cuentas de Twitter realizan un homenaje a Héctor Lavoe por los 19 años de su muerte. A través de trinos, fotos y videos agradecen su legado y la gran influencia que fue para la música. Hablar de ballet en Latinoamérica obligatoriamente conduce al nombre de Julio Boca. El argentino, hoy director del Ballet Nacional de Uruguay, por encargo directo del presidente de ese país, estuvo en Colombia. Y a su paso nos concedió una entrevista en la que habló de su vida, de su carrera y de aquella despedida ante miles y miles de argentinos en su última función. Fue algo muy especial porque no solo es por la presencia del público, que quizás los últimos que estaban estaban por la música y cariño, pero también por todos los amigos que no solo bailarían en grandes figuras, sino también estaban grandes cantantes argentinos. Estaba Diego Torres, Mercedes Sosa, estaba la Mona Jiménez que es un cantante de cuarteto. La verdad fue muy linda la experiencia, una noche magnífica. Fue un cierre de mi carrera, de mi etapa. Mejor no podía haber pedido. ¿Cómo sintió usted esa designación directamente del presidente de Uruguay para encargarse de un ballet tan importante? Para mí fue un gran apoyo porque seguimos teniendo un gran apoyo de gobierno que es muy importante para que la cultura se mantenga. Y también, por suerte, tenemos sponsors privados y públicos que hacen a que esto siga creciendo y siga manteniéndose. ¿Cómo ve el ballet en Latinoamérica? En Latinoamérica está creciendo mucho. Estamos de nuevo teniendo un lugar. Igual cuesta mucho, hay que luchar muchísimo. Y en Colombia no podría hablar mucho porque todavía no me he juntado con mis amigos colombianos, bailarines, para que me cuenten un poco más la historia. Espero que haya una compañía realmente que tenga un apoyo. Ahora tienen un teatro maravilloso, con las medidas increíbles. Por supuesto, siguen teniendo, por suerte, el Teatro Colón, que es un teatro, una joyita. Los mejores bailarines en la historia han sido hombres. ¿Cómo lo ve? ¿Se va a acabar? ¿Va a seguir siempre? ¿Va a estar ahí? Yo creo que va a seguir siendo, eso es parte de lo importante, que el que esté estudiando no le dé importancia. Ya en esta, estamos en el 2012 y la verdad son cosas que son menos importantes en la carrera y en la vida de cada ser humano. ¿Cuál es su consejo para quienes optan por el ballet y por la danza como una profesión? El consejo es que si aman lo que les gusta es que hay que poner el corazón, ¿no? Y como en todo, como en cualquier profesión, hay que trabajar, tener una disciplina, luchar y no quedarse cómodo. Terminamos por hoy este top de los otros famosos, pero solo por hoy porque nos vemos mañana aquí en Noticias Uno. Por ahora yo los dejo con Silvia y a ustedes les deseo una feliz noche.